El hombre conocido en la historia como Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 como Julius Robert Oppenheimer en la ciudad de Nueva York. Rápidamente pasó a ser conocido principalmente por su segundo nombre y hoy en día se le suele llamar Robert Oppenheimer. Robert nació en el seno de una familia judía acomodada de Nueva York. Su padre Julius, había nacido en la provincia de Gessnazau en el territorio del reino de Prusia, en lo que acababa de convertirse en el imperio alemán unido meses antes de su nacimiento, en mayo de 1871, en una época de creciente antisemitismo en toda Europa occidental y central. Julius Oppenheimer abandonó Alemania en 1888, a los 17 años, con destino a Estados Unidos. Aunque prácticamente sin dinero, prosperó en América y cuando Robert nació en 1904, se había convertido en un rico ejecutivo de uno de los principales fabricantes textiles de Manhattan. La madre de Robert era Ella Friedman, también de origen judío, nacida en Nueva York en 1870 en el seno de una familia de judíos alemanes que habían emigrado a América una generación antes que Julius Oppenheimer. Era una pintora de la que Robert le dio algunos de sus puntos de vista estéticos sobre la estructura de la existencia y el universo. Ella y Julius tendrían otro hijo, un varón llamado Frank, que nació ocho años después que Robert, en 1912, y que seguiría los pasos de su hermano mayor convirtiéndose en físico. La juventud de Robert fue privilegiada. A mediados del siglo XX, su padre se había convertido en una figura importante dentro de los círculos empresariales neoyorquinos, y a principios de la década de 1910 se mudaron a un gran apartamento en la calle 88 Oeste de Manhattan, con vistas al embalse de Central Park, en una de las zonas más acomodadas de Nueva York en aquella época. Allí, la familia tenía en las paredes obras originales de Vincent Van Gogh y Pablo Picasso, entre otros. Robert asistió a la Essicle Culture School, seguida de la Alcuin Prepared Study School, dos de los mejores centros educativos de Nueva York a principios del siglo XX. A los cinco años ya se interesaba por la mineralogía, afición heredada de su abuelo alemán. Tal era su aptitud que a los once años fue admitido en el Club Mineralógico de Nueva York. Su precocidad se extendió a sus años de escuela secundaria, y terminó su educación en Alcuin en un año y medio menos que el tiempo estándar, habiendo cursado dos años de grado en doce meses y siendo acelerado hasta el octavo grado. Para entonces, sus intereses se habían desarrollado más allá de la mineralogía, hacia las ciencias más duras, en particular la química, pero fue finalmente la física la que demostraría su vocación en los años venideros. En 1922, Oppenheimer empezó a estudiar en la Universidad de Harvard a la edad de 18 años. En un principio, Robert quería estudiar química, pero pronto se decantó por la física. Sin embargo, su interés por la química y su curiosidad ecléctica le servirían de mucho más tarde, en una época en la que los científicos se especializaban cada vez más en campos concretos. Mientras estudiaba en la universidad más antigua de Estados Unidos, se vio profundamente influido por las enseñanzas del profesor Percy Bridgman, un físico experimental que formaba parte de la plantilla de Harvard en aquella época. También era una época en la que los estudiantes de Harvard y de otras universidades de elite de Estados Unidos seguían estudiando una amplia gama de asignaturas, y Oppenheimer profundizó en la historia y en los clásicos griegos y latinos, que seguían siendo fundamentales en muchos planes de estudios occidentales en la década de 1920. Al reflexionar sobre sus años en Harvard, Oppenheimer señaló que pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca y leía con voracidad. Incluso asistía a más clases de las necesarias. El resultado en 1925 fue que Oppenheimer se graduó con una licenciatura en Artes, same cum laude después de solo tres años en Harvard, una distinción que normalmente se tardaba cuatro años en alcanzar, pero que Oppenheimer siguiendo un patrón emergente, completó en menos del tiempo estándar. Incluso antes de graduarse en Harvard, Oppenheimer ya había sido aceptado para continuar sus estudios en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Este era el gran centro para el estudio de la física en Gran Bretaña en ese momento, una reputación que ha mantenido y cultivado desde los días de Isaac Newton allí a finales del siglo XVII. El año que Oppenheimer pasó en Cambridge entre el otoño de 1925 y el verano de 1926 fue influyente en su desarrollo, ya que allí conoció las enseñanzas de Lord Ernest Rutherford, un físico nacido en Nueva Zelanda que hoy en día se considera el padre de la física nuclear. Por ejemplo, fue Rutherford quien descubrió y explicó por primera vez que era la semivida nuclear y la radiación asociada a ella, un logro por el que Rutherford recibió el Premio Nobel de Química. En 1908, hacia el final de su primer año en Cambridge, Oppenheimer, cuyas habilidades empezaban a llamar la atención de los físicos europeos, aceptó una oferta del físico alemán Max Born para estudiar con él en la Universidad de Hertingen, en Alemania, uno de los grandes centros de aprendizaje de Europa. Allí, Oppenheimer estudió con varios contemporáneos que se convertirían en gigantes del estudio de la física teórica durante el siglo XX, especialmente Werner Heisenberg, Enrico Fermi y Edward Teller, varios de los cuales con los que Oppenheimer trabajaría durante el proyecto Manhattan en plena Segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, Oppenheimer obtuvo su Ph.D. en física en la primavera de 1927, menos de un año después de llegar a Gertin. Se dice que el examinador interno, James Frank, que había ganado el Premio Nobel de Física dos años antes, en 1925, expresó su alivio cuando concluyó el examen oral, afirmando que Oppenheimer había defendido con facilidad su trabajo doctoral y parecía estar preparado para empezar a interrogar a Frank. La gran promesa que Oppenheimer demostró como físico teórico al doctorarse en la misma época en que cumplía 23 años quedó patente en un artículo sobre la teoría cuántica de las moléculas del que Born y él fueron coautores en 1927 y que estableció lo que se conoce como la aproximación Born-Oppenheimer. Esta aproximación está relacionada con la dinámica molecular, es decir, con el movimiento y la interacción de las moléculas. La aproximación que demostraron Born-Oppenheimer mostraba que las funciones de onda de los núcleos y los electrones de una molécula son diferentes debido a que los núcleos son considerablemente más pesados que los electrones. Esto significa que las coordenadas de los núcleos son relativamente fijas, mientras que los electrones, más ligeros, sufren en mayor medida el impacto de las funciones de onda y, en consecuencia, sus coordenadas son más dinámicas. Esta aproximación fue alcanzada por la pareja en gran medida debido al doble interés de Oppenheimer por la química y la física, ya que la teoría que presentaron empleaba elementos de la química cuántica y la física molecular. En términos de su aplicabilidad práctica, la aproximación fue importante para permitir a los científicos de finales de la década de 1920 separar el movimiento de un núcleo y un electrón. La persona que elaboró esta aproximación con Max Borney y que se doctoró en Gertingen era una figura curiosa. Oppenheimer era una mezcla de científico distante e individuo relativamente jovial, que se deslizaba de la introversión a la extroversión según lo exigieran a veces las ocasiones, según se inclinara su humor, un fumador empedernido. Durante toda su vida adulta estuvo rodeado de una nube de humo, un hábito que contribuyó en gran medida a su muerte prematura a principios de los sesenta. Quienes le conocieron durante sus años en Harvard, Cambridge y Gertingen recordaban a una persona que era una extraña mezcla de inteligencia combinada con una sorprendente ingenuidad, a veces con malos juicios y decisiones, y propensa a la exageración. Con el paso de los años, desarrolló una vena arrogante, pero atemperada por la generosidad intelectual hacia quienes estudiaban y trabajaban con él y a quienes enseñó en años posteriores. Un aspecto llamativo de su personalidad fue su interés por la filosofía y el misticismo oriental, interesándose especialmente por el hinduismo y el confucianismo, llegando incluso a aprender sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo, para poder leer los textos antiguos de esta fe en el original. Este interés por la religión y el misticismo no era un pasatiempo excéntrico. Para Oppenheimer, el estudio de la física era un punto de entrada a la comprensión de la naturaleza mística del universo y la existencia, y su perspectiva intelectual más amplia era la de una curiosidad abierta más que la búsqueda de datos científicos sólidos. Sin embargo, Oppenheimer también tenía un lado inestable y errático. Su comportamiento en Harvard fue a veces cuestionado por compañeros y profesores. En 1926, durante su estancia en Cambridge, supuestamente roció una manzana con sustancias químicas que le causaron una enfermedad y la dejó en el despacho de su tutor, Patrick Blackett, con quien había tenido una relación difícil antes de marcharse de vacaciones a Francia. Evidentemente, esta acción, y quizás otras, le supusieron una breve amenaza de suspensión de sus estudios en Cambridge. Un amigo íntimo suyo de los años 20, Francis Ferguson, que más tarde se convertiría en un aclamado teórico de la interpretación escénica y el teatro, afirmó que Oppenheimer le atacó e intentó estrangularle en una ocasión cuando le dijo que estaba comprometido para casarse. Detrás de todo este comportamiento errático había una extraña mezcla de un individuo que podía ser terriblemente arrogante y que, como consecuencia de ello, se peleó con muchos colegas a lo largo de los años, pero que muchos biógrafos han llegado a la conclusión de que también era una persona profundamente insegura. La raíz de esta inseguridad puede haber sido la posición de Oppenheimer como hijo de un judío alemán emigrado a Estados Unidos en una época en la que el antisemitismo era común en todo el mundo occidental, era un extraño constante, o al menos se sentía como tal, y se sabe que sufría con frecuencia ataques de depresión. En resumen, era un enigma. Tras completar sus estudios en Gottingen y publicar varios artículos más sobre las investigaciones que había realizado en Inglaterra y Alemania, Oppenheimer regresó a Estados Unidos, donde trabajó brevemente en Harvard y en el Instituto de Tecnología de California, y regresó a Europa para trabajar durante unos meses en la Universidad de Leiden en Países Bajos y en Zurich, Suiza, donde Albert Einstein había llevado a cabo gran parte de sus primeros y más revolucionarios trabajos. En Leiden adquirió el apodo de Appy, una versión holandesa de su nombre. No fue hasta 1929 cuando Oppenheimer se instaló definitivamente en Estados Unidos. Tras recibir numerosas ofertas de trabajo de universidades estadounidenses, aceptó dos y se convirtió en profesor asociado de física tanto en la Universidad de California en Berkeley como en el Instituto de Tecnología de California, o Caltech. Durante los trece años siguientes, entre 1929 y 1942, ocupó puestos en ambas instituciones, enseñando durante los semestres de otoño e invierno en Berkeley y antes de pasar el semestre de primavera dando clases en Caltech, en Pasadena. Durante la década de 1930, Oppenheimer se hizo famoso entre la Comunidad de Físicos de Estados Unidos por sus métodos de enseñanza, y los mejores físicos de mediados del siglo XX en Estados Unidos se formaron con el en Berkeley y Caltech en la Escuela de Física Teórica, fundada por él. Dentro de ésta, solía haber una cohorte de una docena de estudiantes graduados avanzados y becarios de investigación que trabajaban estrechamente con Oppenheimer en algunas de las cuestiones más relevantes en el campo de la física teórica de la época. En las épocas de más trabajo, solían reunirse a diario con Oppenheimer, que les interrogaba sobre sus progresos y les ofrecía sugerencias al respecto, sobre todo, como relataron más tarde varios biógrafos que le conocieron durante esos días, inspiraba a aquellos a los que enseñaba, transmitiéndoles la idea de que estaban en la vanguardia de la respuesta a algunas de las cuestiones más importantes a las que se enfrentaba la humanidad en aquel momento. Sin embargo, era un ambiente académico ecléctico, y cuando no estaban discutiendo de física, a menudo se veía a Oppenheimer y sus colegas leyendo a Platón en el griego original o aprendiendo sánscrito. Hans Batte, que conoció a Oppenheimer en aquella época, recordaría más tarde que Robert se mantuvo muy alejado del resto del mundo a finales de los años 20 y 30 en California, y que solo se enteró del crack de Wall Street de finales de 1929 meses después de que se produjera. Oppenheimer y sus estudiantes lograron avances científicos impresionantes en Berkeley y Caltech durante la década de 1930. En 1930, por ejemplo, Oppenheimer escribió un artículo en el que predecía la existencia del positrón, o antielectrón, como antipartícula del electrón, aunque su existencia no fue plenamente demostrada hasta 1932 por Carl David Anderson, un estudiante que trabajaba con Oppenheimer en Caltech. A continuación, Oppenheimer colaboró estrechamente con Wendell Ferry en la elaboración de la forma moderna de la teoría del electrón y el positrón y en la interacción entre ambos. Pero quizás su trabajo más importante fue un esfuerzo gigantesco con Melba Phillips, una de las primeras estudiantes de doctorado de Oppenheimer, en una época en la que las mujeres físicas eran demasiado escasas en Estados Unidos. Juntos, propusieron el proceso Oppenheimer-Phillips en 1935, un tipo de reacción nuclear inducida por deuterones en la que la mitad neutrónica de un deuterón se fusiona con un núcleo objetivo expulsando un protón en el proceso. Esto demostró que algunos elementos pueden volverse radiactivos y son bombardeados por deuterones y que una interacción nuclear puede producirse a energías inferiores a las que se conocían hasta entonces. Este y muchos otros avances, tanto de Oppenheimer como de sus estudiantes de Berkeley y Caltech, convirtieron a California en uno de los grandes centros mundiales de física teórica a mediados del siglo XX. La vida personal de Oppenheimer fue un tanto caótica durante este periodo. A finales de la década de 1920 se le diagnosticó un caso leve de tuberculosis, por lo que en los años siguientes buscó el aire seco del desierto de Arizona y Nuevo México, donde acabó comprando un rancho. A mediados de los años 30, inició una relación con Jan Tadlik, una estudiante de psiquiatría que era hija de John Strontadlik, eminente erudito inglés antiguo y experto en la vida y obra de Jeffrey Chaucer. Diez años menor que Oppenheimer, Jan era una joven problemática, con una grave depresión y una sexualidad conflictiva. Su relación fue tempestuosa, pero continuó hasta 1940, incluso después de que Oppenheimer empezara a salir con Kitty Harrison, una botánica y física de Caltech que acabó divorciándose de su segundo marido, Stuart Harrison, en noviembre de 1940, y se casó con Robert al día siguiente. A día de hoy no está claro si Oppenheimer siguió viendo periódicamente a Tadlik a principios de la década de 1940 antes de que ella se quitara la vida en enero de 1944. Robert y Kitty tendrían posteriormente dos hijos, un varón llamado Peter, que nació en mayo de 1941, ya que Kitty ya estaba embarazada cuando se casaron, y una hija llamada Katherine, como su madre, que nació en 1944. La vida de Oppenheimer, como la de prácticamente todas las personas de Europa, el norte de África, Norteamérica y gran parte de Asia, se vio enormemente interrumpida en el otoño de 1939 por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto surgió como consecuencia directa del ascenso al poder en Alemania de los nazis liderados por Adolf Hitler a principios de 1933. Una organización nacionalista y fascista rabiosamente antisemita. El doble objetivo de los nazis era aplastar al pueblo judío en Alemania e iniciar una nueva guerra en Europa para anular los términos del Tratado de Versalles que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial y construir un nuevo Tercer Reich o Imperio Alemán que dominaría el continente. Oppenheimer conocía muy bien a los nazis por ser judío, aunque no practicante. Se había implicado políticamente por primera vez en su vida a mediados de la década de 1930, cuando empezó a destinar el 3% de su salario a ayudar a los judíos alemanes que intentaban huir de Alemania a raíz de las leyes antijudías de Nuremberg, introducidas a partir de 1934. La política antijudía de los nazis se hizo más extrema a partir de 1936, sobre todo en 1938, cuando Alemania empezó a anexionarse estados vecinos, primero Austria y luego Checoslovaquia. Con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Pero la opinión pública estadounidense aún no estaba totalmente a favor de intervenir en lo que se consideraba una guerra europea. Por ello, Estados Unidos permanecería oficialmente neutral durante los dos primeros años del conflicto. Aunque la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt prestó un amplio apoyo en forma de material bélico a Gran Bretaña desde el inicio de la guerra, la vida de Oppenheimer y su lugar en la historia cambiarían para siempre con los acontecimientos de diciembre de 1941. Para entonces, Estados Unidos aún se mantenía neutral en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la desesperada situación en Europa, con los nazis conquistando Polonia en el otoño de 1939, Dinamarca y Noruega en la primavera siguiente. Y luego los Países Bajos y Francia en el verano de 1940, con muchos otros estados como Italia, Hungría y Rumanía aliados de los nazis e invasiones de las colonias británicas en el norte de África y Rusia. A partir del verano de 1941 parecía que Alemania estaba destinada a dominar Europa. En este contexto, el Imperio de Japón, un estado ultranacionalista empeñado en crear un imperio en Asia y el Pacífico, que a principios de la década de 1940 ya incluía Corea, Manchuria y gran parte del este de China, decidió atacar preventivamente a Estados Unidos sin declarar la guerra. El ataque a Pearl Harbor, en Hawái, y a otros territorios estadounidenses como Filipinas, el 7 de diciembre de 1941, arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En pocos días Estados Unidos estaba en guerra con Alemania, Italia y los demás estados del eje. La totalidad del hemisferio norte acabó en guerra. Oppenheimer pronto se vería catapultado al centro de los esfuerzos de investigación de Estados Unidos durante el conflicto. Esto ocurrió en el contexto de los esfuerzos de la Alemania nazi por adquirir un arma de destrucción masiva como medio para ganar la guerra rápidamente en los años 20 y 30. Alemania había sido el hogar de algunos de los científicos más destacados del mundo y por lo tanto estaba bien situada para desarrollar un arma nuclear. La fisión nuclear, por ejemplo, había sido descubierta por un equipo dirigido por Otto Robert Frisch y Lissner-Meitner en Berlín en 1938. Al año siguiente, los nazis iniciaron varios experimentos con el fin de utilizar este descubrimiento para desarrollar un arma nuclear. Algunos de ellos se centraban en el desarrollo de un reactor nuclear, mientras que otros favorecían la teoría de utilizar agua pesada para producir un arma atómica, investigación que se llevó a cabo en la Noruega ocupada por los nazis durante toda la guerra. Ya en agosto de 1939, el presidente Roosevelt en Washington había recibido una carta del físico nuclear húngaro Leo Siller y Albert Einstein alertando al gobierno de los Estados Unidos a la amenaza planteada por estos experimentos nazis. Se hicieron pocos esfuerzos para responder a esto en 1939 o 1940. Sin embargo, con la entrada de Estados Unidos en la guerra a finales de 1941, se consideró la posibilidad de que este país iniciara su propia investigación en este campo. Oppenheimer estaría técnicamente a cargo del Laboratorio de los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todo ello bajo el paraguas del Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo iniciado por el gobierno de Estados Unidos en 1942, con el objetivo último de desarrollar una bomba nuclear. El nombre proviene simplemente del hecho de que el equipo de personas que se encargaban de este amplio proyecto tuvo su primera sede, donde se reunieron en 1942 en la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Con el tiempo, creció a partir de 1942 hasta emplear a unas 130.000 personas en todo el país. Trabajaron en diversos elementos del proyecto en muchos estados y regiones. Por ejemplo, un gran equipo que trabajó en Chicago durante toda la guerra, que incluía al antiguo colega de Oppenheimer de Hertingen, Enrico Fermi y Leo Sillard, que había sido coautor de la carta a Roosevelt en 1939 advirtiendo al presidente sobre el programa nuclear nazi, desarrolló allí el primer reactor nuclear operativo. Otro equipo del emplazamiento de Hanford, en el estado de Washington, se encargó de producir plutonio a partir de uranio como materia prima para cualquier futura arma nuclear, y un proyecto similar estaba en marcha en Tennessee. Incluso había equipos de individuos que operaban bajo la rúbrica del proyecto Manhattan en Europa llevando a cabo espionaje para intentar descubrir en qué estaban trabajando los nazis. Oppenheimer supervisaría el equipo de investigación más crítico de todos los implicados en el proyecto Manhattan. Como director del laboratorio Los Álamos de Nuevo México, estuvo a punto de no ser elegido para este puesto. La persona que supervisó el proyecto Manhattan fue el general de división Leslie Groves. Groves no es precisamente un nombre muy conocido hoy en día, pero tiene la distinción de haber estado a cargo tanto del proyecto Manhattan, que creó la primera arma nuclear, como de haber supervisado la construcción del Pentágono, como sede de las Fuerzas Armadas y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Oppenheimer fue sugerido a Groves en 1942 como posible candidato para dirigir un equipo de físicos teóricos y científicos como parte del proyecto Manhattan. Pero Groves se mostró escéptico en un principio, ya que prefería la idea de nombrar a alguien que hubiera sido galardonado con un premio Nobel de Física y que, por consiguiente, tuviera la suficiente seriedad académica para dirigir un equipo formado por algunas de las mentes más eminentes del momento. Finalmente se convenció de que Oppenheimer tenía un historial de sacar lo mejor de las personas con las que trabajaba. Se puso en contacto con Oppenheimer y tras entrevistarle, llegó a la conclusión de que era idóneo para el puesto. En las semanas siguientes, a principios del invierno de 1942, Oppenheimer buscó un lugar adecuado para establecer un centro de investigación en algún lugar remoto y alejado de cualquier centro urbano donde el secreto estuviera asegurado y se pudiera probar un arma nuclear a su debido tiempo. Finalmente se decidió por Los Álamos, en Nuevo México, donde se construyó un centro de investigación en el emplazamiento de una antigua escuela. Se subcontrató a la Universidad de California a través del departamento de guerra, de modo que Oppenheimer tuvo cierto grado de autonomía para contratar y despedir como director del laboratorio de Los Álamos. Aunque en su apogeo habría más contrataciones que despidos, en Los Álamos trabajaban más de 5.000 personas, muchas más de las que Oppenheimer había previsto inicialmente. El equipo que Oppenheimer reunió en Los Álamos incluía a algunos de los mejores científicos de la primera mitad del siglo XX. Uno de ellos era Jonas Brock Bambelec, físico y matemático que había estado en Harvard cuando Oppenheimer llegó allí en 1922. Posteriormente recibió el Premio Nobel en 1977 por sus trabajos sobre el magnetismo electrónico. Bambelec realizó importantes contribuciones al diseño del cañón que se utilizaría en la bomba empleada sobre Hiroshima. Un colega de Oppenheimer de Berkeley, Robert Cerbe, actuó como físico organizador en Los Álamos y acabaría dando nombre a las bombas utilizadas en la primera explosión de prueba, así como a la que se lanzó contra Japón. Las bautizó como Sin Man, Little Boy y Fat Man, en honor a personajes de películas y novelas policíacas como el halcón maltés. Hans Bader fue un físico teórico nacido en Alemania que más tarde recibiría el Premio Nobel en 1967. Fue fundamental para calcular la masa crítica de las bombas diseñadas en Los Álamos. Por último, Edward Teller era un judío nacido en Hungría que fue reclutado para el laboratorio de Los Álamos. Había estudiado en Alemania más o menos al mismo tiempo que Oppenheimer, a finales de la década de 1920, pero posteriormente había emigrado a Estados Unidos. Teller ya había trabajado en el Centro de Reactores de Fermi en Chicago antes de ser enviado a Nuevo México. Teller fue posiblemente el colega más cercano de Oppenheimer en Los Álamos. Además de ellos, cientos de ingenieros, metalúrgicos, químicos y expertos militares formaban parte de los equipos de investigación de Los Álamos, trabajando en una amplia gama de detalles sobre cómo construir la primera arma atómica. La tarea a la que se enfrentaba este equipo de físicos y otros ingenieros y científicos era de enormes proporciones. Cuando se reunieron en Los Álamos, no tenían mucho más en lo que trabajar que el conocimiento teórico de cómo podía producirse una reacción nuclear en cadena. Pero lo que hay que recordar en una época en la que sabemos cómo es una explosión nuclear y la destrucción que provoca, es que Oppenheimer y sus colegas de Los Álamos no sólo intentaban construir un arma nuclear, sino también predecir lo que ocurriría cuando explotara. Así, hubo una enorme cantidad de experimentos y especulaciones teóricas a lo largo de 1943 y 1944. A lo largo de todo ello, Oppenheimer trabajó exhaustivamente, como Hans recordaría mejor años más tarde. Su asombrosa rapidez para captar los puntos principales de cualquier tema era un factor decisivo. Podía familiarizarse con los detalles esenciales de cada parte del trabajo. No dirigía desde la oficina central, estaba presente intelectual e incluso físicamente en cada paso decisivo. En la segunda parte de este video, se revela el desenlace crucial de la vida de Oppenheimer y la realización de sus planes gestados durante el Proyecto Manhattan. Este ambicioso proyecto, centrado en la creación de las primeras bombas atómicas, marcó un hito trascendental al introducir armas de destrucción masiva en el escenario bélico mundial. Mientras tanto, ¿usted qué opina de este personaje de la historia? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvide darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, gracias por su atención.